En una lujosa camioneta transportaban más de 1.100 kilos de marihuana en Niembucú. No había ni siquiera un doble fondo, la llevaban ahí en los asientos de los acompañantes y en los asientos traseros. Son detenidos los que conducían este vehículo a 30 kilómetros de la ciudad de Pilar, en el departamento de Niembucú, por efectivos de la CENAT. Esto tras un operativo de inteligencia que se había llevado a cabo. De acuerdo a esto, la droga iba distribuida en 69 paquetes y la camioneta iba al mando de Alberto Ramírez Paoli, de 54 años, quien fue trasladado hasta la sede de la CENAT en Asunción. El hombre cuenta con antecedentes por homicidio culposo y de acuerdo con la información preliminar, la marihuana incautada iba con destino a la Argentina para su comercialización. Se presume de que estas mercaderías se estarían trasladando para el lado argentino. Entonces, la persona se estaría exponiendo a la imputación por el tipo penal de tráfico, figura en el artículo 26 de la ley 1340 barra 88, con las modificaciones. Penas de cárcel. Y tiene una pena de 10 a 25 años. La verdad que nada puedo decir todavía. Mejor no hablar. ¿Esto vos sos consciente de lo que implica? Eso digo. Mejor estar callado y ver qué pasó. ¿A vos te pidieron que trasladara esto? No sé qué es eso. Voy a esperar. ¿A dónde ibas a llevar eso? El lugar donde se encontró. Seguro que saben.